Bueno, hoy lo que estamos defendiendo a nivel de la marcha federal que han convocado a nivel nacional el Frente Sindical Universitario, el SIN y la FUBA, y a nivel local ha habido una fuerte movida estudiantil que ha definido una convocatoria en defensa de la educación pública, una defensa restricta contra el desfinanciamiento que tendremos que llevar adelante el gobierno nacional y que además del desfinanciamiento lo que lleva adelante es un proceso de desprestigio y ataque a todas las universidades nacionales. El futuro del país está en peligro y eso entendemos que venimos a marchar para decir este es nuestro futuro, este es nuestro camino, este es el futuro de nuestros hijos y queremos defender la educación pública. En lo sindical también venimos defendiendo paritarias libres, venimos defendiendo que dejen de tratarnos como ignorantes, como corruptos, como violentos cuando los ignorantes, violentos y corruptos están dentro de este gobierno nacional.